Solo miren mi carita de pan. Hacía mucho que no salía en un vídeo, por cierto, no me lavé los dientes. Bueno, ya me dejo de tonterías, que es algo muy fea. Vamos a aprender a dibujar un chibi, porque los vídeos que tengo de chibis me parecen una porquería. Vamos a dibujar una línea horizontal, amor, es mío. Me he estropeado la voz de hacer ese grito. Tengo mocos, tío. Vamos a dibujar los ojitos. Venga, que ya sabéis todo lo que tardo en hacerlo. Y cómo no, el borrador mágico de Ange. Este no puede faltar, porque si falta, oh, qué mal si me voy a equivocar. No podré borrar. Ahí está el ojo muy junto. Vamos a dibujar un chibi desnudo, con Sandro, enseñándonos, ya sabéis el qué. No, eh. Espero que no se me hayan visto los dientes sucios, porque hace nadita unos minutos me he tomado un café con chocolate y galletitas. Y mis dientes, pues, se ensucian. No me los he lavado todavía. Soy una sucia, que sí. ¿Queréis que os ponga voz kawaii? No, tío. Eso para otro vídeo, que se llame Tutorial Kawaii Goso, yo qué sé. Aunque no sé qué dibujar en ese vídeo. Esta vez he hecho los ojos más redondos. Voy a subir la musiquita, tronco. Para que sean un poco diferentes y no todos iguales. Bueno, yo creo que van a quedar iguales. Porque los voy a rellenar del mismo modo, como más me gusta rellenarlos. Podría, podría probar a rellenarlos un poco diferente. Espero que no me pille nada copyright hoy. No podré poner K-pop, como siempre pasa, que raro me da. Pongo musiquita buena de la hardcore. Musiquita salvaje. Pues el otro día quería contaros algo, pero ¿sabéis qué? No me acuerdo qué era. Se me olvidan las cosas. Igual, si yo no apunto lo que quiero decir o escribir, se me olvidan. Siempre tengo que tener hojitas. Bueno, no tengo apuntadas. Tengo que tener apuntadas las ideas para historias, porque si no se me va a unir. Y de hecho, pues quería hacer una pamatita, pero como se me olvidó, nunca llegué a escribir el episodio. Ay, Dios, qué torce que soy. Se me están cayendo los mocos, tío. Qué asco me da. Bueno, pues ya sabéis que tardé un montón en hacer los ojos. Más que tutorial de chibi. Ay, leche, se me ha ido. Le voy a hacer un tutorial de ojos redondos. Y discúlpenme, pero me voy a sonar la nariz. He cargado bien la cámara hoy, para que no se quede sin batería. Aunque a estas cámaras le dura la batería una coquina. Esta vez no me he cogido el lápiz 4B. Vamos a hacerlo directamente con el HB, aunque no sea tan marcado el oscuro. Que no me apetece estar levantándome. Estoy para cantaros. Bueno, aquí tenemos... Ay, que no he hecho las pestañas largas, largas, largas. Como los pelos de mi culo. Ya tengo que depilarme. Que me estoy dejando mucho. Tengo unos pelos ahí. Ay, madre mía. Puff. Vaya cosas que os cuento yo también, Johnny. Me encanta poner pestañas extremas, aunque a veces me quedan como patas de araña. Pero bueno. Los pelos de mi culo son sensacionales. Los pelos de mi culo son sensacionales. Si tú los ves, te enamorarás de Angie. Quieres que te los enseñes, baby. Tío, ¿te imaginas que alguien se enamora de mí porque tengo el culo peludo. Oye, que tampoco lo tengo peludo, jolín. Ja, 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 ja. Bueno. Pestañas largas, largas, porque se ha dado rinel. De buena marca, de esta vieja. O no, no te creas, eh. Que hay algunos más baratos que hacen mejores resultados. Me estoy rayando. Aquí un brillo del amor. O siempre todo del amor. Hay que brillar en amor. El amor. El despertar del alma. Hay que amar amores. Pues mi hermano me estará escuchando gritar aquí. Cantú real, trompa. Porque está ahí en el cuarto de estar. No sé si jugando a los videojuegos o viendo la tele. Yo creo que algún día se tiene que asustar. Porque no es normal que no diga nada. Le puedo oírme muchas veces decir parida. Ahora voy a poner aquí un corazón. Para que sea un poco diferente el dibujo. Corazón de amor. ¿Veis? Es un chibi del amor. Es un chibi. Además se acercas a un valentín. Es un chibi romántico. Circulitos. Este no va a tener tantos brillos. A ver por qué no entra. Para pintar de negro. Pintar primero este ojito. El ojete. Pero no el del culo. Sino el de la cara. Ahí ya he pintado un brillo de negro. Es que es muy chungo cuando lo hace tan pequeño. Los detalles son complicadísimos, macho. A ver qué marca me hace esto. Ahora ya he pintado esto y no tendría que ir a dar a igual. Cuánto tardan a hacer los ojos, eh. Y eso que no estoy poniendo todo el empeño. Que están quedando un poco guarrimocheros. Pero es que es súper chungo. Con un espacio tan chiquitito. Y aquí sin quererlo pintado de oscuro. No sé qué tiene el corazón. Bueno, yo cantando, tío. Espérense que voy a quitar este tema. Que bastante que os he cantado antes un poco. A ver, ponte derecho como la picha de Sandodio. Que se dé la vuelta a la pantalla del móvil. K-pop. Shiny. Una canción buena. Os vamos a poner hardcore duro. Bien. Ya tenemos hechos los ojos. Al fin. Por Dios bendito. Vamos a hacer los párpados. Vamos a hacer los párpados. Que que... Ay. Voy a marcar más las pestañas. Hardcorder bueno. Chechere, chechere. Las bolsitas de los ojos. Esto me inspiraron... Me inspiré de los coreanos. Que siempre tienen bolsitas. La gran mayoría. Está luna arañando la puerta. ¿Cómo me cabré acá eso? Porque quiere entrar a mi habitación. Pero... Está... Ahí. Y no me apetece levantarme porque estoy grabando este video tutorial. Bueno, más que un tutorial es Sanje dibujando. Porque no os doy pasitos ni nada de eso. Vosotros veis como hago las cositas. Tienen las caritas súper pequeñitas. Los chilis ojos. ¡Aluna, que no arañen la puerta! Mira, parezco una vieja de barrio gritando así. ¿Hay alguna? Tienen los ojos muy grandes. Y las caritas chiquititas. ¡Ay, qué carita que tiene! Esperen. Esperen. Voy a poner un poco de barbilla a ver si queda mejor. Tu, 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 tu. Ala, ya se ha corrido esto. Porque está cachondo el dibujo. Me meten los pelos en la boca. Así. Me gusta más así. Me gusta, me gusta. Boquita chiquitita. ¡Ay, qué carita que tiene! Aquí vamos a ponerle como si tuviese rubores sobre la nariz que no se vaya a dibujar. Quedan súper monos los chilis cuando no les pintas naricilla. Pero bueno, eso para los gustos de cada uno. Hay algunos a los que les gusta nariz y otros que no. A mí, pues, a veces me da por dibujar narices. Y otras, no, carajos, mi garganta. Unos poquitos de rubores aquí también. A los chivis, pues a veces, a veces les pongo labios y otras veces. No es que se unen salga del culo, tío. Qué vulgar que soy, tronco. Es que no se iba a marcar más la bolsita de los ojos. Ahora vamos a dibujar su velo. Me encantan los flequillos extremos. Que se pasan entre los dos ojos. Sí, vamos a hacer un poco de magia con la línea. Pam, 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 quiero verte, baby. Tanto que pasa el tiempo y no vienes. Cuando será el día en el que te veré. Quiero estar contigo. Quiero verte en mi vida. Junto a mí. Ahora, ya me puse romántica. Si es que en todos los vídeos canto, macho. No sé qué pasa conmigo. Yo no lo puedo evitar, en serio. En todos los vídeos, salvo por la noche cuando grabo. Que están ahí en la cama. En todos los vídeos. Tengo que... A ver, Ange graba el vídeo y no grabé mi culo. A ver. Aquí el pelo que queda un poco simétrico. Nada es simétrico en esta vida. Incluso los pechas. Pues una vez es más grande que otro. O está más arriba. Pero en los dibujos queda muy bien la simetría. Le añade belleza. Le vamos a poner unas super orejas, tío. Es como una criaturita con orejitas de animal. Se me están cayendo otra vez los mocos. ¡Qué asco! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Vente conmigo ya. Lo vas a disfrutar. Verás quién es Ange en realidad. Lo que no me gusta de este papel es que queda... No parece que tenga textura, pero el trazo queda con mucho ruido. A ver, que me salga la otra orejita igual. Siempre cuesta que queden igual de grandes. O a la misma altura. ¿Quieres grabar, Ange? Kill the people. Madre, qué canción también, ¿no? Me gusta, me gusta. Debería oscurecer esto. Aquí es como si estuviese la oreja con sombra. Me tiembla el pulso. ¡Qué asco! Esta canción es buenísima, pero creo que puede pillar copyright. ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? No fui yo. Fue nuestro corazón. Para que no pille copyright. Este es un grupo de los 90 de MusicaDance que me encanta. Oh, beca. El tío no tiene la mejor voz, pero sus funciones transmiten. El cielo no entiende de este amor Voy a quitar el tema, tío, que no quiero que pille copyright Otra canción de K-pop Más K-pop, tío Dejaré música hardcore, es lo único que puedo poner Esta es la de Timebomb Sí, me encanta esta canción, en serio, soy... Tengo dos extremos O me gusta el K-pop, que es un poco post electrónico O me gusta la música súper marchosa de este tipo Tan dura, como digo yo, música dura No, música dura tampoco Estoy poniendo un poco mejor la línea Porque me está quedando la línea colorina Tan, 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 tan gordo. Los chibis tienen un cuello minúsculo. Bueno, se une el estilo de cada uno. Quiero... Ahora ya me he vuelto a correr. O sea, el dibujo yo no. Quiero besarte. En las bocas de noche, baby, sí, déjate mi vida. ¿Sabéis? Yo soy como los que copian descaradamente canciones, los plagios, que cambian las letras y todo, pero tienen la misma melodía. Como los plagios del K-pop. Había una canción que decía ¡Papi, papi, papi! ¡Ah, papi, papi! No sé pensar en Sandro porque lo llamo papi. Bien, vamos a dibujar el traje. Es un traje inventado, así que va a ser rarísimo. No va a tener mucho sentido, pero bueno. Vamos a poner sombrita aquí debajo. ¿Cómo me gusta este tema? En serio, transmite un montón. Bueno, yo creo que a cada persona le transmite... le transmite cosas diferentes. Según qué canción o sea. O sea, me estoy explicando del culo y digo mucho, o sea, como las pijas. Que, por ejemplo, a mí esta canción me puede hacer sentir ciertas emociones que a otra persona, ¿no? Debería hacer esto para que me salga así, me trigo. Luego la borro, la línea esta. Que está en la... no sé por qué alguna... me encantaría saber la explicación de por qué a cada uno nos atraen melodías diferentes. Cosas que, por ejemplo, a mí la melodía de esta canción me hace sentir unas cosas maravillosas. A otra persona a lo mejor, por un oído le entra y por otro le sale, se aburre de la canción. No siente nada. No sé, tío. Son cosas de la vida. Vamos a ponerle un botoncito aquí. Voy a borrar la línea esta. Ahí, leche con café. Está planita. Las chivis suelen estar planitos, pero no todos. Yo he visto dibujos de chivis con unas perolas que, madre santa, querida. Ya las quisiera. Bueno, la verdad no me gustan los pechos grandes. Yo normalmente dibujo niñas con pechos medianos. Aunque hay mujeres que les quedan de lujo los pechos grandes. Realmente todos los pechos son hermosos, babies. Ya sean planitas, ya sean grandes, medianas. Pues la verdad es que las planitas me gustan mucho. Sigo a una chiquita que tiene más de 18 años, pero tiene aspecto de niña. La sigo en Instagram. Y tiene el pechito casi plano y la veo adorable. Ay, me encanta esta canción, tío, de G-Friend, pero no la puedo poner. Este es el álbum completo, por cierto. A ver. Shiny. Tío, me da una rabia no poder poneros K-pop. Ay, el álbum de John Hume, me encanta. Una canción antigua de música hardcore. Vamos a hacerle unas cuantas sombras aquí. La verdad es que me gustan más los efectos de música, de la música hardcore actual que de la antigua. Pero hay canciones del 2007 que me gustan muchísimo. Y discúlpenme si hago mucha línea. Yo creo que cada uno tiene su trazo. Y el mío es un poco guarrindonguero. Voy a borrar esta línea también. Es una chibi con un traje tradicional que me estoy inventando súper raro. Voy a borrar esta línea de aquí. Quiero comerme a Sandro esta noche, yeah. Quiero tenerte aquí y amarte de una vez. Estar asustando a mi hermano, tío. ¿Cuándo será el día en el que te porré comer? Así comerme a Sandro, tío. Uf, no me imagino lo que pasará cuando vea a Sandro. Madre mía, no me podré aguantar. ¿Y qué me hará él? Ay, Dios mío. Yo te voy a comer toda. Ay, qué guarre que eso. Soy una cerda, en serio. Tengo la mente sucia. Si luego realmente lo que más deseo hacer es comerme su boquita, abrazarlo, acariciar su carita, pegarme a él, y cosas curiosas. Pero siempre tengo que decir alguna cochinala, en serio. Lo hago más bien para hacer la gracia. A ver. Porno. Porno con Ange. ¿Quieres aprender a dibujar porno? Ange te enseña. Tutorial de la banana de Sandro. ¿Otra vez a Luna? Es que me la lástima luego. Hoy sin querer casi tiro a la gorda. Porque la he dicho, venga, bájate del mueble. Que vas a tirarme el móvil. Y por poco la tiro, Dios mío. Me he sentido monstruo después. Pobre gata. And I really need you. Dreamingles. A ver, por aquí diría su cinturita. Ya sé que para hacer un buen dibujo primero hay que dibujar de osnudo al personaje. Espérense, quería hacer una cosa con mis pastillas. ¡Ja, ja! Con las pastillas, tronco. Para ver si está bien hecha la línea. No quiero que me quede así y otra vez mismo. ¡Qué asco! ¡Qué carajo! Recuerdo cuando Sandro me hizo el amor. Voy a hacer la pierna un poco. Me gustan las tías flacas, no tanto... Bueno, sí, más que yo a veces. Pero para dibujar. En la vida real me gusta hacer chicas con piernas delgaditas, pero con caderotas. Salió el mulo un poquito ancho para la parte de abajo. ¡Ay, que me estoy grabando la pierna! Espera. ¿Qué ha de esto? Este tema es brutal. Seguro que me inclina un poco. Siempre me pasa cuando no hago la línea esta. Y no sé si está bien hecha, por eso lo digo. ¡Ay, me enseñó! Oye, yo odio cuando se borran cosas que ya tenía dibujadas. Me encanta hacer los muslos normales. Pero luego las pantorrillas. Voy a borrar esta línea. O sea, esta parte no sé si se llama así, muy larga. No, no voy a hacer esta línea. Lo voy a pintar todo de negro. Y creo que sí que me he ido un poco, tío. ¿No lo veo? Es una medio chibi, más bien. A ver. Tampoco es demasiado, pero siento que sí que me fui un poco. Que no estaba la línea perfectamente en vertical, pero bueno. Que no estoy grabando. Hay que se me cae. Acerco el zoom. Oye, inglés es más malo. No sé pronunciar esa palabra. No estoy grabando, carajo. Pero que esta canción no pide copyright. Disculpenme, me he tirado un eructo. Que te abagüe. Y lo grabo. Esta canción la amo, pero no sé qué dice. Que mi inglés es muy malo, tío. Que me da mejor verlo escrito, leerlo. Que escucharlo. También que no lo practico, porque no lo estudio. Soy un desastre, que sí. Lástima que se me incliné un poco al hacer las piernas, tío. Un poco de sombra. Este tema es brutal, la verdad. Sacar un poco de punta. La punta. Me encantan las mangas así. Y así. Aquí ya no se le ve la mano, porque se tapa con las mangas. Vamos a terminar de dibujarle el pelito. Me puse a mí cantando, neta. La t Fitness en la tienda. un pelo simple la verdad cortito quiero verte todo de arriba abajo bien no todas van a tener pelos de fantasía quiero que tenga un pelo normal bastante que el flequillo se lo puse un poco fantasioso parte de adelante y para que se diferencie los mechones de atrás y ahora vamos a poner aquí un lazo tío pero que trazo es este Angie es el lazo de aquí que trazo pero es que quiero que me salga simétrico más que hipop tío esto es de un drama que es lo único que os puedo poner hardcore baby 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 I feel emotion ay no me acuerdo de la letra porque está en inglés y ahora esto viene de aquí atrás del lazo espero que se esté grabando es que me aleje la cámara un montón que difícil es grabar a ver me estoy manchando todo además he puesto el cabello aquí un poco más corto que en el otro pero estoy arreglando si no pongo un papel mancho todo mira como he puesto todo no sé está grabando aquí mi mano tremenda me disculpa crazy baby si no pongo un poco más corto que en el otro no pongo un poco más corto que en el otro y luego si no pongo no pongo un poco más corto que en el otro No sé, creo que lo voy a poner por aquí detrás también Parece que tiene alas de mariposa con el lazo este que le he puesto Para que vuelva sombrear esto Aquí así, disculpenme, tiene que salir Está buena esta musiquita, ¿eh, amores? Me gusta, a mí me pone cachonda Mira qué sombra es esto Se corrió el lápiz porque está cachondo como Ángel de pensar en Sandro Bueno Para que no quede como uno de los brillos estos que me gustan No estoy grabando Me timbla el pulso, tío Parezco una abuela Bien, pues ya está el chile Aunque me ha quedado un poco para allá las piernas Pero bueno Es que mientras me estoy grabando, como digo siempre Es súper chungo, chungo dibujar No me fijo bien en la anatomía Pero bueno Espero que os haya gustado un montón, ¿vale, amores? Gracias ¡Ah!